El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador debe de tomar cartas en el asunto y cumplir con el abastecimiento de medicinas a los hospitales públicos. Pero esto sí, dice el senador de Morena, José Nároz Céspedes, sin amarrarle las manos a cambio de la corrupción. Doctora, en otro tema, senador, este asunto del desabasto de medicinas tiene muy preocupado sobre todo a la gente del sector salud. En esta cuarta transformación pensaríamos que esos problemas deberían evitarse, que la gente debería tener sus medicamentos. Está bien que cuesta trabajo limpiar, pero ¿cuánto tiempo más? Ayer estuvo el titular del IMSS y todo eso, pero parece ser que los hospitales siguen sin ser abastecidos de los medicamentos. Bueno, yo creo que hay que tomar cartas en el asunto. También creo que ha habido un procedimiento lento, que no se tomaron las previsiones en su momento por investigar el tema de la corrupción, porque se esperó y se confió a que los laboratorios mexicanos respondieran, que se dedicaron a poner condiciones en los contratos, a tratar de condicionar la venta de medicamentos al gobierno federal, y a tratar de mantener cierto juego a favor de sus intereses. Yo creo que el gobierno lo que ha buscado es que los medicamentos no sean un factor, una moneda de cambio a partir de una cuestión de corrupción y que tampoco tengan amarradas las manos al gobierno y que se den una forma transparente, que los medicamentos cuesten lo más barato que se pueda y que sean de la mejor calidad posible. O sea, yo creo que hay que combinar la calidad y el precio del medicamento, y eso es lo que el gobierno ha cuidado. Una buena señal sería que en el próximo presupuesto se viera reflejado que se le incrementaran los recursos al sector salud. Así es. Nosotros esperamos que se incremente, no viene muy incrementado en el presupuesto, yo creo que es un tema que hay que revisar por la Cámara de Diputados y que nosotros como Cámara de Senadores también lo opinemos. También hay un gran debate en torno a salud. Parece ser que sigue sin abastecer los hospitales de medicamentos. ¿Qué está pasando? Bueno, es un problema que estamos padeciendo en todo el país, no solo es hospitales de la Ciudad de México. Tuvieron el gobierno buscando que no haya corrupción en la compra de medicinas, desafortunadamente han retrasado demasiado la compra de medicinas y esto está haciendo que haya muchos problemas en todo el sector salud y obviamente en perjuicio de los ciudadanos, en perjuicio de pacientes, en perjuicio de familias. Es un reclamo que debe resolver muy rápido ya el presidente porque son decisiones que él debe de tomar para tener soluciones que satisfagan a los ciudadanos. ¿En el presupuesto se tendrá que reflejar que venga pues obviamente reforzado para salud? Bueno, el problema es que el presupuesto no se ha ejercido en este año totalmente, no hicieron las compras, entonces pues por eso hay carencia porque presupuesto hay, cuando menos para que hubiéramos sobrevivido un buen tiempo de este año con medicinas. El problema es que no se hicieron las compras a tiempo y bueno, también las empresas no están esperando para surtir esos volúmenes de medicinas de la noche a la mañana, así que este retraso es por falta de eficiencia del gobierno. Muchas gracias. En tanto, el senador del PRD, Juan Manuel Fósil, comentó que el problema del abastecimiento de medicamentos es en todo el país y se ha retrasado la compra por la ineficiencia del actual gobierno. Soy Félix Muñiz y nos vemos en la próxima entrega.